Hey que tal amigos como estan? espero que esten muy bien antes de empezar con este video debes estar suscrito a este canal debes activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo video y le debes dejar un like ya suscríbete suscríbete ya no te va a tomar mas de 5 segundos te estoy esperando no empiezo el video antes de que te suscribas ya te suscribiste? bueno comencemos debido a las amenazas con el cambio climático o la actual pandemia del coronavirus cada vez son mas las personas que advierten que nuestra existencia esta en peligro pero que pasaría si algun dia los seres humanos dejáramos de existir? es muy probable que el fin de la raza humana no signifique el fin del mundo la tierra existió miles de millones de años antes de que apareciéramos y seguramente siga existiendo mucho tiempo mas sin nosotros es mas los ecologistas sostienen que sin la presencia de los mayores depredadores osea nosotros es muy probable que la tierra prospere como nunca pero como sería un mundo sin humanos que otra especie se convertiría en la dominante para hallar la respuesta a este hipotético escenario los científicos Hannah Freik y Adam Rutherford presentadores del programa consultaron al zoologo o biólogo especializado en animales según Madrid Cobb hay diferentes formas de definir lo que se constituye una especie dominante en ese sentido Cobb apunta a los insectos que hoy en día son por mucho la forma de vida mas cuantiosa campeones microscópicos sin embargo la experta Kate Jones sostiene que si vamos a medir el dominio en términos de números entonces los verdaderos ganadores son organismos mucho mucho mas pequeños yo creo que la especie dominante ha sido y sigue siendo y probablemente siempre ha sido el microbio afirmó Kate Jones según Jones no solo se debe a su número y biomasa sino que viven en todo tipo de habitat en la tierra desde la antártida y el ártico hasta respiradores en el fondo del mar también otra cosa que aclarar que existen desde mucho antes que nosotros aparecieron hace unos 3500 millones de años nosotros apenas unos 6 millones si se nota la diferencia e incluso se podría decir que ya nos dominan ya que en nuestro cuerpo hay más bacterias y otros microbios que células humanas los conquistadores pero si hablamos de dominio en términos de que especie ha conquistado o destruido a otras o a sus habitats no hay duda de que hasta ahora los humanos hemos ganado el dudoso título de número 1 básicamente a cualquier lugar donde vamos nos deshacemos de los animales más grandes empezando con el mamut y el rinoceronte lanudo y a medida que nos movemos por el planeta donde vamos nosotros ellos desaparecen dice Cobb con la desaparición de estos animales también se perdió su rol en el ecosistema así que nuestra llegada transformó el ecosistema de todo el planeta es que hay que decirlo la especie humana ha sido tan exitosa en esta conquista destructora que muchos científicos creen que estamos en camino a la sexta gran extinción hubo 5 antes la última eliminó a los dinosaurios y a 3 cuartos de toda la vida en la tierra hace 66 millones de años pero si esto ocurriera ¿qué especies podrían sobrevivir? la respuesta podría encontrarse analizando lo que ocurrió en las extinciones previas si miras a través de la historia la extinción sigue un patrón no es aleatoria algunas especies son más propensas a la extinción que otras y algunos rasgos te hacen más precario explica Rutherford que es genetista el astrónomo Phil Plaik conocido como el astrónomo malo porque se dedica a destrozar mitos sobre el espacio dice que una cosa que tuvieron en común las extinciones pasadas es que todas produjeron un cambio profundo en el medio ambiente del planeta pero así como la última extinción aniquiló a los dinosaurios terrestres dando pie eventualmente a la aparición y dominio del hombre ¿qué otra forma de vida podría reemplazarnos a nosotros si somos aniquilados? creo que será una especie que pueda adaptarse a las nuevas condiciones dice Kate Jones por ejemplo algo que pueda comer plástico sin embargo más allá de las especulaciones Rutherford señala que la evolución es algo muy difícil de predecir sabemos que habría cosas con ojos cosas con alas había carnívoros herbívoros tal vez plástico boros pero más allá de eso no quisiera hacer predicciones específicas afirma quien sí se animó a hacerlas fue el geólogo escocés Dougal Ditson quien en 1981 publicó el libro después del hombre una zoología del futuro donde no sólo cuenta cómo serían las especies dominantes del futuro sino que también las muestra a través de varias ilustraciones siguiendo los principios básicos de la selección natural Ditson predijo que unos 50 millones de años después de que los seres humanos hayamos desaparecido el mundo estará dominado por murciélagos de un metro y medio y roedores gigantes ¿ciencia o ficción? mmm pues lo cierto es que no estaremos aquí para averiguarla no se preocupe